Tres veces seis Tres veces seis Seiscientos sesenta el seis La marca de la bestia es Seiscientos sesenta el seis Este número de hombres Todo el que no acepte a Cristo La marca de la bestia llevará Le seguirá su camino Él solo se condenará Estará su alma en el fuego El diablo la atormentará Los marcarán Por su incredulidad Por seguir la maldad Su alma se perderá Jesús te fue a salvar El rapto te quiere llevar Con Él nunca morirás Y de eterna con Cristo tendrás Jesús te fue a salvar Jesús te fue a salvar Ay, así gritarán Ay, así gritarán Ay, así sufrirán Ay, así orarán Después de que vuelva a Cristo Vendrá una tribulación Y entonces el anticristo Corredor de esta nación Quitaron las escrituras Que Cristo nos heredó En Apocalipsis 13 En Apocalipsis 13 Esta señal nos dejó En la frente pondrán Ese sello bestial En la mano derecha Sin poder reclamar Para que puedas vender Para que puedas comprar Lo que vayas a necesitar Y así te puedan marcar Con Él Con Él tres veces seis Tres veces seis Seiscientos sesenta y seis La marca de la bestia es Seiscientos sesenta y seis Número de hombres Ay, así gritarán Ay, así orarán Ay, así sufrirán Ay, así